El joven que envistió a estas personas le dijo a la policía que su intención era matarlos a todos. Rebeca Smith tiene lo último de esta tragedia que le causó la muerte a una adolescente y tiene a otras tres personas luchando por su vida. Nuevos videos de vigilancia muestran a Richard Rojas momentos antes del incidente justo cuando se sube a la acera. Los presentes huyen en pánico. En otro se ve el momento en que capturan al responsable. Al momento de ser arrestado Rojas comenzó a gritar quería matarlos a todos. De los 23 heridos hubo una víctima mortal. Ella es Alisa Ellsman de 18 años. Marcela fue testigo de la tragedia. Venir a darle nuestras pésimas a las personas que han perdido una persona tan importante. Según las autoridades Rojas se encontraba intoxicado pues mezcló marihuana con PSP, una droga alucinógena. Esta no es la primera vez que Richard tiene un encuentro con autoridades. Hace una semana amenazó a una persona con un arma blanca. Años atrás fue dado de baja de la marina por manejar bajo la influencia. Además decía oír voces. Hoy un juez le impuso cargos de asesinato en segundo grado, homicidio vehicular agravado y 20 más por intento de homicidio en segundo grado. La madre del acusado nos dice un vecino no encuentra consuelo y dice que todo fue un accidente. Para ellos es un accidente porque sus hijos no tienen mala cosa con nadie. El incidente comenzó donde están nuestras barricadas y el vehículo siguió por tres largas cuadras hasta llegar aquí donde un poste de contención detuvo el vehículo antes de que pudiera seguir y atropellar a más personas. Manuel Gómez, experto en seguridad, nos acompañó a la escena y en su experiencia nos dice es muy difícil evitar hechos como este. No queremos cerrar el tráfico solamente para prevenir algo que es una cosa, un incidente único. Lo cierto es que Times Square todavía no se recupera de la tragedia y continúa bajo extremas medidas de seguridad. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Gracias. 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 ¡Gracias!